Amigos, esta sí va a ser una gran partida. El escorpión que viene de afuera ha ganado varias hoy. Vamos a hacer lo posible. Facundo, que no lo dejaban entrar, no tiene saber nada con él. Hay un miedo pavoroso. Bueno, Romo, juegue señor. Hay grandes declaraciones, seguimos pateando, hay grandes declaraciones ¿Declaraciones de qué? De varón. Con respecto a quien vio. Y grandes gritos que pago. Escorpión, no traigues nada, ni un peón tenés que dar, no podés dar nada. Bien jugado, Escorpión. Que apoye la tribuna. Eso ya, eso no gustar. Tranquilo. Ya no gustar. Ya no gustar. Tranquilo. Ya la vio él. Como que fue una jugada bárbara. Estás abiertito nomás. Si, vas ahí, tenías unas ganas locas de ir ahí, ¿y ahora? Bajo el caballo, así de una. Caballo por pedón, jaque, mate en cuatro. Mate en cuatro. Muy bien. Pedón arriba y cerca todo eso. Cerca. Cerca el terreno. Retirate, retirada. Si, si, si. Tapa la diagonal, que borro. A ver. Mira, te quiere meter el último, le aburro. Bueno. Tenés cuidado. Viste, pon la que jugó. Mira. Te lo dije. Va por las bases. Te quieren ir por las bases. Come uno nomás. Cuando quieres defenderse, te cae todo. No me gusta. ¿Qué tamaño eres eso? No le pido de otra. No sé si está muy mal. Cayó. Cayó algo entonces. Por ahora no. No. No pasó. ¿Sabes cómo va a caer? Jacky me voy. Un jacky me voy. Ah, no, no, no. Sí. Y sí. Está a cambiar hasta los huesos ahora. Y sí, más vale. Ya cambia. Ni lo pienso. Si lo piensan, no hay que caer. Que era partida, porra. ¿Ya está? Ya está. Sí, sí, se acabó. Se acabó esta partida. Eso terminó. Eso no está nada. Eso está lo que... No es un hack. No es que el pido que el caballo venga ahí. Sí, sí, se acabó el lance. Sí, claro. No querés que abra el saque de caballo. Qué bárbaro. Mirá, huir, huir. De palo a palo se fue. Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Volate de ahí. ¿Cacho algo o no? ¿Dónde va eso? Y acá. ¿Sí? Sí, acá ahí sí. ¿Y dama por? La única que te queda es la torre por caballo. Torre por torre. Torre por torre. ¡Para! Este balón de afuera. Sí, me dio lo mismo. No para de hablar. No para de hablar. Bueno, eso. Cambiando las torres. No sirve. Pero sigue tocado. No sigue, no sigue. No sirve. No se acabó. Sí, sí, está perdido. Sí, sí, está perdido. Come el caballo. Tocando. Come tocando. Siempre tocando. ¿Y se toca de vuelta? Sin plan el golpe de... Ahora quedó sin plan. Bueno. Te cortó la... Eso sirve. No clavo la nada. Ah, no, no, no. Volare. Mira, palo. ¿La jugada qué? ¿Y ahí no cayó algo? Se dejó en el alfile, güey. ¿Qué gente? ¿Ves qué está viendo? No ve nada. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? 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 Sacá ese caballo que te va a servir, boludo. Pero no, pa. No, 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 no. Pum. Los alunaki se vienen. Por si te va mal. ¿A dónde? ¿Cómo es mal tú, güey? Sí, horriblemente mal. Se nos va el escorpión, se nos va, se nos va, se nos va el escorpión en una gran partida. Posa, posa, posa. Ganó bien Facundo acá. Pua. 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 Gracias.